¡Vegetita! ¡Luzulogs! Vamos a enfrentarnos a nuestros enemigos y vamos a salir victoriosos ¿Y si fuese en zombie sería The Walls King Dead? Bueno, podría ser ¡Vamos, vamos! A pesar de lo malo que es el chiste Me han dado un libro ahí, tío, que mierda Estamos preparados, he encontrado la cueva, Luzu ¿En serio? A ver, aquí hay una casa, voy a mirar a ver si hay algo Hay que pillar madera, este mapa nunca lo he jugado, eh Te lo digo en serio Una tarta Te lo digo de corazón Vale, seguro que en este árbol Hay un cofre en la parte superior Pero no me la quiero jugar Estoy escuchando un montón de gente pillando cofres, eh Sí, yo he cogido un par, pero no había nada Había galletas y dos paridas Vale, esto por aquí, perfecto Una pala, encontró una pala de hierro ¿En serio? Madre mía, este es tu mapa, eh Esto significa algo Algo que raro decir, desde luego Vale, vale, ¿qué equipo somos, el amarillo? El amarillo, sí Vale, empezamos con un jugador menos Pero bueno, nosotros valemos por cuatro Uuuu Mira, estuve cogiendo cosas que yo estoy encontrando un montón de comida, eh Para que tengamos después Vale, genial O sea, estoy encontrando sandías, tartas, trigo Perfecto Hacemos esto Yo ya tengo un pico, me estoy haciendo el de piedra Oh, oh, hijo de su madre ¿Qué te ocurrió? ¿Qué te ocurrió? Eh... ¿Qué te pasó? Vegetta, háblame ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Me ha quitado la madera, tío? Ah, no, 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 no Ah, no, 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 no Vale, 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 olvídate, olvídate El tío ese, nada, nada, nada Ya está, ya está, ya está, ya está Luzu, ha habido un pequeño problema Nada, nada, nada Nada, nada Un malentendido, ¿no? Sí, un malentendido Está muerto Un tanto tensa, ¿vale? Un malentendido, pero ya está muerto y todo bien Sí, no, no, no Simplemente que pensaba Es que, macho, estaba cogiendo yo Usándose un mesa de crafteo Y la quita de golpe ¿Por qué quitas una mesa de crafteo sin sentido? Vale Luzu, ¿dónde estás? A ver, pues es que estoy en una casa Estoy aquí... Ahora acabo de bajar una mina No sé, la verdad es que No sabría decirte exactamente lo que está pasando Pero tengo buenas sensaciones, ¿sabes? Yo estoy... Bueno, bueno, si tengo buenas sensaciones Uy, mira, aquí hay un cofre Tú encárgate de... Tengo un montón de flechas ¿Sí? Sí Genial Tú encárgate de coger muchas cosas Y tú ya simplemente de salir a la partida, ¿no? No, porque te... Encontré una cueva también A ver Vale, 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 vale De momento... Yo voy bastante bien ahora mismo, eh Te lo digo en serio Tengo siete de... De iron Tengo... Para antorchitas Pim, pam, pum Fuera, vale, esto por aquí O he encontrado aquí lingotes también Esto fuera, esto por aquí Perfecto ¿Cómo lo llevas? Pues muy bien, he encontrado hasta lingotes también en otro cofre Vale, 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 bueno, bueno, bueno Podríamos decir que hoy es tu día de suerte Podríamos decirlo Quizá estaríamos hablando más Vale, estás empezando demasiado bien, creo yo Y muchas veces el que bien empieza mal acaba Esperemos que no sea el caso, vegetoide Vale, vale, es que... A ver, es demasiada casualidad ¿Sabes? Siempre yo creo que tiene que haber una especie de equilibrio Sí, la fuerza Y ahora mismo la balanza se está poniendo demasiado a tu favor Esperemos que no haya vegetadas y luzadas Nunca las hemos tenido en The Walls, eh De todas formas, los dos a la vez No, 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 al menos nunca las hemos subido A verlas ahí Vale A verla, ahí la Ahí la Vale Subimos, cuidadito A ver, abajo A ver, abajo Tío, en serio Este lugar se me hace increíblemente extraño Así... No encuentro nada, eh Voy a picar debajo de mí Y que sea lo que Dios quiera Guau Ala Así... He encontrado un poco como de... Es que no sé, es raro, tío He encontrado un poco de todo y no... A ver, voy a poner luz por aquí Guau ¿Cuánto iron llevas? Cinco Pero me voy a hacer un pico Para picar más rápido, ¿sabes? Vale, yo he llegado al límite del mapa Me cago en tío ¿Qué mapa más extraño? Sí, sí, es raro, eh Es muy raro, la verdad Es que, como que... Había muchas cosas Pero de pronto ya no hay nada Es una movida muy... Uy, chaval, escucho un golpe por aquí Vale, es una movida muy extraña Por aquí ni nada Seguimos subiendo Por aquí tampoco Ulo, 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 ulo Creo que he encontrado bastante hierro Que aquí había otra cueva que conectaba... Me cago en tío ¿Pero qué es esto? Sí, sí, hay muchas cosas escondidas además, tío Mira, mira, mira El iron... El más previsible Nadie lo pilla Siempre lo digo El que está a la vista Es el que nadie coge Vale, ahora mismo tengo un total de once De iron Doce ¿Cuánto llevas tú? Quince Vale, entonces hoy vas mucho mejor que yo Vale, esto nada Voy a salir de aquí No, es que no quiero salir Es que aquí hay una casa Y en la casa... Uh, chaval Sí, la casa es donde he estado yo Por aquí sigue la cueva Me... Uh, 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 uh Aquí hay cositas, eh Lava, 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 Luzu ¿Sí? Sí, he encontrado lava Recogela, recogela Ahora sí que puede ser la clave esto Uh, y un cofre al final de la lava ¿En serio? Sí, con parkour Me lo voy a hacer Cuidado, eh Luzu, por favor Ya está Pon bloques en el suelo Uh, tengo dinamita, perfecto Ahí está No, 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 por favor Qué gozada encontrar uno de esos, eh ¿Cómo? Qué gozada encontrar uno de esos, digo Uh, 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 uh Estoy ardiendo Uh, te veo, te veo, te veo No pasa nada Estoy que ardo Ha sido un pequeño problema técnico, pero vamos Que ya ha solucionado Vale, aquí estoy de vegetoide Genial Vale Tengo dinamita y tengo para activarla y todo Vale Pongo por aquí, a ver Voy a poner algún, algún horno a hacer Vale, genial Yo tengo ahora mismo 26 de iron Tengo 20, o sea que vamos, vamos a ver Vale, vale, perfecto Ok, te cubro, uy, qué casco más bonito Uh, mira, y ahí estoy viendo un poquito más de iron A la izquierda Ahora sí que aseguramos el camino No me voy a jugar más Esto por aquí, esto por aquí Vale, perfecto Y esto por aquí Carbón mineral Ok, no, 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 no O sea, vegetal Iron Carbón vegetal Carbón vegetal Vale Hijo vegetal de vegeta Vale, y esto sí Perfecto Ya tengo para armadura completa Vale Y de hecho para un cubito creo yo Que también me va a dar Voy a hacer pan también y te voy a dar Aunque siempre que hago un cubo de, siempre que hago un cubo de lava me gusta hacer uno de agua porque tiendo a liarla Tiendes a tender las cosas Sí Vale, voy a coger un poquito de carbón Madre mía, chaval Estoy... Que te digo yo que he empezado muy mal Y esta balanza está dando la vuelta Vale Vegettoide Toma, toma que te voy a dejar aquí pan Al pan pan y al vino vino Ahí te va Y en tu culo Vale Ahí estamos Entonces Ahora ¿Has hecho hornos? ¿Tienes para hornos? Sí, están aquí ¿Quieres más roca? Sí, me voy a hacer hornos Toma Ahí te va ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Te la he dejado detrás Ah, vale, vale Ok, Luzu Me hago un par de hornos Y comienzo aquí La cocina de Vegetta Tú, 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 tú Tú, 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 tú La cocina De Vegetta De Vegettoide Vale, y esto por aquí Y esto por aquí Y es más Fíjate lo confiado que estoy Que voy a poner madera aquí Para que quede más bonito Te he dejado un casco de oro Hombre, muchas gracias Y ahora esto Aquí ¿Cómo se te queda el cuerpo Lo que tengo yo aquí hecho? Bueno, es que vamos genial Y quedan todavía ocho minutos Bueno, entonces nos vamos tan genial Vale, mira Luzu ¿Eh? ¿Has visto? Que zona empotrada aquí más bonita Más bonits Yes Esto así Y esto Venimos a la mesita de crafte de Luzu Y cogemos y hacemos Un piquito Ay, no tengo palos Yo lo voy ahora No, no, tengo, tengo Tengo, tengo Esto por aquí Esto por acá Voy a hacer ya el cubo Y voy a coger la lava Y ahora vengo Ahora vengo Luzu Vale Tengo lava Y ahora que tengo la lava Y tengo el pico Voy a tirar los otros picos Ya, es que tener lava Es... Clave, eh Porque para el PVP Aquí le pegas un lavazo Si, si, si Suena muy mal pero Pegar un lavazo a alguien Vale Esta así Perfecto A ver Madre mía Como combino aquí las cositas Tiro el casco que no lo quiero Lo siento mucho Luzu A ver, no, sabes Tengo cariño y tal Pero... Me había encontrado con tanto, eh Con tanto cariño y tanto aprecio Y tú lo tiras Desprecias mis regalos Yo ahora mismo Yo ahora mismo Ya tengo todo lo necesario Para salir al combate Yo necesito solo encontrar unos cuantos hierros más para... Oh mía, aquí está Para los pantalones Iba decir Esto fuera Y tengo las antorchas Tengo la dinamita ¿Sabes que podríamos volar? Como ella, un skybase Ya, le damos fuego Chaval, lo voy a volar por los aires ¿Sabes? Mi cabeza está... La... La... Piromanía Mi cabeza está to loca Oye, ¿cómo se llama? ¿Sabes? Pirómano El que quema Pero el que... Estalla Cosas Ay, explotó mano Me ha explotado un... Un estornudo justo Explot... Eso no existe Uy, Fran Luzu Madre mía, macho Sí, me lo he inventado Pero bueno Vale, 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 vale Esto por aquí... Tú solo sígueme el rollo Seis tengo ahora mismo A ver... Seis, 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 seis Y esto por acá... Madre mía, estoy a tope Ocho Y... En tu culo un bizcocho Y me hago unos pantalones Perfecto Esto así Y tengo una tarta también Vale, pues yo casi, casi, eh Luzu Y un libro Y una tarta Sí Mira, mira Podemos así juntar nuestras... Porque así cuando luego vayamos corriendo Y no podamos pararnos Pues... Tarta, ¿sabes? Vale, vale ¿Ha visto que bonito estamos haciendo esto? Muy bonito Esto es como ya una especie de casa Yo me siento aquí integrado Podríamos quedarnos aquí A ver... Mira que bonito Luzu ¿Te gusta como ha quedado esto? Oh, oh, y más... Mejor aún todavía, atento Dos ¿Sí? Y así ¡Míralo! Joder Qué bien Y me ha llegado justo, justo Me ha llegado para... Para hacerme... Un cubo, tío Impresionante Eh, te sobra... Ah, no, no, ha dicho que justo, justo Vale, pues nada Nos vamos Espera, eh, que voy a hacer... Tengo... Para hacerme un arco ¿En serio? Sí Pues toma las flechas entonces A ver... Toma las flechas Luzu, te las tiro ahí, ¿vale? ¿Cuántas tienes? Nueve, voy subiendo Tú, 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 tú Tú, 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 tú Vale... Y esto... Por aquí Estoy en la superficie, viejo amigo Nueve, ¿dónde? Aquí está Vale Vale, genial Superficie Y casi en la esquina Estoy yendo para arriba, ¿eh? En el jatoide Vale, veo la esquina Uh, esto puede ser... Vale, hay dos equip... Hay un equipo al menos Que creo que es el azul Que está listo para ir al centro Vale Eso no me gusta... No pasa nada Porque no saben que nosotros También estamos listos Me cago en todo Vale, vale, vale Entonces... Tenemos que agacharnos Espera Oh, si quedan 4 minutos, tío Muy bien Esto fuera así Todavía nos queda rato Para rebuscar por aquí A ver si encontramos alguna cosita Yo voy a coger materiales de estos Para construir bloques Vale Para construir bloques Para poner bloques, vaya En caso de que necesitamos Oh, acabo de encontrar Una poción de veneno arrojadiza Uh... Eso yo nunca lo suelo tirar Porque siempre me las tiro a mí mismo, ¿sabes? Ya Y entonces... Por si acaso, ¿no? Hubo una partida que no subí Porque fue tan penoso, ¿sabes? Es decir... Fue salir Tirar la poción Tirármela a mí mismo ¿Ves? Jajajaja Porque pensaba que era otra Que tenía al lado Que era de fuerza Nah Así fui yo Y pa... Lo tomaba por saco Dije, madre mía, esto es... Yo estoy teniendo un poco de miedo Por no tirarme... Tipo el... ¿Cómo se llama? O sea, por no tirarme la poción Cuando estoy ahora cambiando cosas En el inventario, ¿sabes? Sí, 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 sí La pala, no sé qué Uh... He encontrado aquí una casa Ah, pero ya la ha encontrado más gente también Tal parecer Vale Sigo pillando bloques Madre mía, chaval Voy a tener de sobra, eh Cuando salga... Uy, ¿esto qué es, tío? Yo estoy simplemente probando cosas por aquí A ver si encuentro alguna otra historia Nah, yo estoy ahora mismo completito Vale, pues yo diría que ya estoy listo, eh, Luzu Tú no sé cómo lo verás Pero yo ahora mismo Quiero salir y ya a luchar A luchar Siempre has sido un hombre que está listo para la... Para la pelea rápida Claro, claro, me llaman Action Man Uh, ¿tú te acuerdas de los Action Man? ¿O tú eres más de Hyper Man? Claro que me acuerdo Claro que me acuerdo ¿Qué cosas me dices, Vegetta? ¿Tú eras de Hyper Man? Tú no, 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 no No, no, yo era de Action Man Action Man, vale, vale, vale Es la misma etapa que la mía ¿Sabes? Con unos años de... ¡Hala! Se han hecho un pedazo de Skybase, pero... ¿Los nuestros? No, los de otro equipo Por eso estamos cogiendo bloques Tú tranquilo Pero pedazo, pedazo, eh Hubo uno que vi yo una vez con cultivos y todo Joder Un sistema de cultivos O sea, eso es decir Eso es campear ya Pero... Yo voy a pasarme aquí... Voy a hacer una serie de Minecraft Solo aquí ¿Sabes? En un The Walls Ya puedes tú coger Apagar el ordenador y irte Porque... Yo de aquí no me muevo Esto es lo que hay, Pech Esto es lo que preinsa el tío Vale Tengo ya todo, Luzu Yo ya estoy... Más que listo, tío A ver Esto por aquí... Yo voy a coger con la pala bloques Para que tengamos un montón de bloques Aunque sea de tierra, ¿sabes? Sí Lo que tal vez... Uy, esto... Lo que tal vez necesitaríamos Sería... Mmm... Nada Sí, sí Podría ser, Luzu ¿Cómo se dice esto? Eh... Un cubo de agua Eh... Yo es que no tengo más hierro Yo tengo dos Pero tampoco hay agua por aquí Por lo que puedo ver Ah, sí, sí hay agua Es que probablemente sea más... Más útil de todas formas Llevar... Lava O sea, de poder llevar algo, ¿sabes? Sí, sí, sí Pero como no puedo subir luego a... Al skybase Al skybase, sí Vale, vale, vale Bueno... Ah, uy, lo estoy... Uy, chaval, qué leche me acabo de pegar Lo estoy viendo, eh El skybase ese que han hecho ellos Sí Pero... Ese es fácil de quemar, eh Tú piensas que es de madera Eso es madera, eh Eso coges... La lava, la pones debajo Y ala, quedan ellos solos Je... No, es... Es... Y además, no pueden colocar mucha lava ellos desde la superficie precisamente por eso Así que... Se acaban de cavar su propia tumba Se acaban de quemar en su propia, vale Hoguera Luzu, un minuto Estoy en la esquina Vale Voy a salir ¡Hop! Estoy preparadito para el combate Tengo una flor Pa' que no te... Te he dado comida, ¿verdad? Sí Vale Vale, estoy listo, eh Uf, ya está... Ahora es el momento donde estoy tenso, vale Voy a hacer una cosa ¿Qué vas a hacer? Voy a ir directamente a por los del equipo de la derecha Que no sé qué equipo... Qué color son Y le voy a tirar un cubo de lava ¿Seguro? Sí Y tú luego le golpeas Son tres, eh No hay problema Vale Pero es cosas he hecho Otra vez... ¿Y si les tiro el veneno? Así, según vamos hacia ellos Vale, otra vez Tú y yo vamos a salir solos Vale, pues entonces A ver Tendrás que salir tú antes Cuidado, vamos a ir por ellos, eh No, no vayas al centro Vamos a ir a por ellos Son del equipo azul Team to the corner, les he dicho Vale, vale, vale Tres... Ah, pero son tres Dos... Uno, sí Vale, vamos Vale Vale Ok Cuidadito No Cuidadito Uh, mira, me ha mandado, me ha mandado con veneno Se está quemando uno, se está quemando uno Se está quemando uno Vale, viene el equipo, viene el equipo Vale, mato a uno Perfecto Uf, uf Madito veneno Uh, me da, me da, me da, me ageta Ven, 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 ven ¿Dónde estás, Luzu? Luzu ¿Dónde estás? Ah, vale, se lo han cargado, se lo han cargado Luzu, Luzu, cuidado, cuidado, cuidado Que este tío va a poner la dinamita, eh Cuidado Uf Vale, vale, me separo, me separo un poco Uh, madre mía Qué miedo he pasado Vale, cuidado Cuida por ellos, Luzu Cuidado, eh Vale, perfecto Me cago en la leche Vale, perfecto, muerto Vale, voy, voy, voy Sí Ya he recuperado un poco Vale, ¿sigues, Luzu? Sí, 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 te sigo Vale Estoy yendo por uno, eh Vale Por ese Está tocado, creo Porque si no, no estaría huyendo tanto Ho, ho, ho Vale, ¿acordas por ahí, Luzu, o cómo? Estoy... Vale, está abajo, está abajo, está abajo, está abajo Le pillo por detrás Muerto ¡Vamos! Enorme Eh, 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 ha cogido una poción de fuerza, Luzu ¿Sí? No, es cuerpo minífugo Ah, vaya, hombre Tengo una miramita también Y tengo un cubo que si quieres toma para que le pongas agua Luzu, Luzu, al medio, al medio, al medio Vamos Ahí abajo hay un tío, ¿lo ves? Sígueme, sígueme, sígueme He visto un verde, eh Vale, vale ¿Me sigues? Estoy, bueno, seguro que te estoy siguiendo de alguna forma porque estoy yendo hacia ahí Vale, aquí está el tío ¿Dónde estás? Uh, vale, vale, te veo Cuidado, eh No, 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 está muerto, está muerto ¿Sí? Sí, 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 lo voy a matar ahora pero Es decir, si le sigue bien porque igual me la puede liar Sí, te está siguiendo, te está siguiendo Cuidadito, sube por aquí, sube por aquí, está teniendo mucha suerte Vale Cuidado, no tiene salida, vuelve por detrás Vale Muy buena, muy buena Enorme Vale, por cierto A ver, tenemos algo por aquí que utilizar Miramos esto Cojo el pan de Luzu, lo como Vale Eh, Luzu Dime Cuidadito porque Vamos a ir al centro, si no te importa Sí Yo creo que de ahí nos centramos un poquito más Eh, porque estamos en el centro Vale Mira, 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 mira ¿Tienes arco? Sí, pero creo que sin flechas ya Ah Sí, las he gastado con estos rojos de antes cuando me quedo sin vida Ok Está bien Oh, mira la V de Vegetta Vale Vale Desde aquí podremos ver Todo el horizonte A ver, estoy bajando eh Vale, estoy viendo allí un equipo Y me falta el equipo verde Vale Que hay uno que estará aquí abajo, ¿no? ¿O qué? Espera, espera Luzu, no vayan muy solo Luzu, no vayan muy solo Luzu, no vayan muy solo A ver Vale, en el centro no hay nadie O sí Eres tú, eres tú, ¿no? Sí Vale, cuidado Voy contigo Luzu Vale Voy contigo mi amor Vale Vale Y estando aquí Uh, qué susto me ha dado Eh, ¿tienen mesa de encantamiento o algo? No Estaban bajando Porque supuestamente hay de todo A ver, veo un cofre ya Ah, es que se los han cargado aquí creo antes de... Acabo de coger la misma mierda que acabo de tirar Vale, yo estoy cubriendo la parte superior eh Tú coge lo que quieras Vale, estoy viendo a un equipo de dos aquí en la cueva ¿Sí? Sí, si vienes podemos ir por ellos Vale, voy, voy, voy Con tranquilidad eh Vale, porque están subiendo Así que te da tiempo a subir Tranquilamente Y vamos a por ellos O sea, ¿sube otra vez para arriba? Sí, sí, sube por favor Porque son dos A ver Vente cuando puedas Estoy yendo hacia arriba Vale, vale, te estoy yendo Vale, Luzu vente Vale, por aquí, ¿vale? Un segundo Ok Estamos a 50 metros eh Los tengo en breves Vale, tienen que estar... ¿Dónde estás? A ver Vale Están por aquí abajo Vale Un segundo No sé si... Han conseguido salir Uy, es que aquí no me fío nada Espérate, espérate, espérate Es que no me fío nada, Luzu Sal, 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 sal Aquí no la van a liar Lo estoy viendo Es decir, no hay necesidad Luego estos podemos ir a por ellos Clic derecho Eh... 102 metros Vale, vamos a ir a por los del Sky Base Vale Espérate un saludo eh Si Y le pongo dinamita debajo Ah, yo tengo dinamita Uh, uh, estoy viendo uno debajo Estoy viendo uno debajo ¿Si? Si, por aquí detrás Mira, mira, aquí Luzu, 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 verde Voy, 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 voy Estoy enfrentándome a él Voy, voy, voy Vale, está quemándose Vale, uff Enorme Chaval Vale Vale Eh... a ver, voy a tirar un poco de caca por aquí Vale, aquí el tío Esto y esto El Skype es... Tu, 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 tu Creo que hay forma de matarlo Espera que hay una cosa que tengo que mirar Eh... ¿Ves todos los, los pasadizos que hay en los laterales? Si Cada uno de esos pasadizos tiene una... Uy, este tío ha tirado una espada encantada? Bueno... Eh, Luzu, Luzu, mira, ves ahí abajo A la izquierda, ¿lo ves ahí abajo? A ver Ahí donde estoy mirando yo ahora mismo ¿Ves un tag? No porque tengo mucha mierda en medio, pero voy a donde estás, espera Mira, justo donde estoy aquí Y miras hacia donde estoy mirando Mira, mira, ¿lo ves, lo ves, lo ves? Ah, sí Son dos tags Vale... Están cerquita, tío Vale, ¿bajamos, Luzu? Si Venga Cuidadito, eh Vale... Ok Ok Un segundo, que voy a poner luz Claro, porque hay luz Claro Vale, Luzu, los tengo aquí, eh Vale Los tengo a muy pocos metros, creo A ver, shifteamos Sí, 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 mira Sí ¿Me estás siguiendo ahora mismo? Sí Vale, vale, vale Están por aquí, eh Lo vamos a pillar por encima, creo yo Lo vamos a pillar por encima, creo yo Mira, mira, está aquí, está aquí, está aquí Lo veo, lo veo, lo veo Lo veo, lo veo Vale, justo ahí Vale, tenemos una mesa aquí encantada, encantamos Uy, yo puedo encantar, sí Empieza Encanto Vale, golpeo uno Es rompibilidad, me cago en la leche, tío ¿Cómo se puede tener mala suerte? Vale, 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 vale Lozo, 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 lozo Por aquí, por aquí ¿Me sigues? Voy Le voy a poner lava, eh Le voy a poner lava Está justo aquí abajo Vale 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 Ok Cuidado, cuidado ¿Qué pasa? Luzu, lozo Luzu Vamos, me he agarrado uno Que bueno Y el otro está por aquí Sí, sí, sí Vamos Le he dado, le he dado, le he dado con lava Cuidado, cuidado, atrás, atrás, Luzu Luzu, no, que te... Luzu, Luzu Luzu Tira agua, tira agua Detrás, detrás, detrás Uf, cuidado, cuidado No, 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 me he quedado atascado Uf 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 Que miedo, eh ¿Por qué te has metido así de loco? Pues porque he ido a por todo Pero, 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 pero ¿Nos hemos cargado los dos? Eh, no lo sé, bueno No sé quién ha matado a quién No sé, nos hemos cargado a los dos, digo Sí, 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 los dos están muertos Ahora mismo sólo queda uno del equipo verde Vale A ver, comamos Uf, chaval, me has asustado ahí de una forma que flipas ¿Sabes? En fin, te he visto dentro y digo ¿Qué hace? Porque está tirando Yolava Tengo una cabeza y todo, mira Vamos a poner la cabeza de la víctima Vale, vale, vale Ta, ta, ta Ahí está Por aquí se sube Luzu Por aquí hay un camino ¿Dónde está? Vale, te veo El camino Que lleva a Belén Creo que Ah, no, Red están muertos Eran rojos estos, ¿verdad? Lo sé, sólo queda un verde Y sé dónde está Vale Uf, esto es como nuestra base ¿Es nuestra base? Sí, es muy similar Sí, es muy similar Pero no, no es Creo que no, eh No me haga mucho caso Los pastorcillos Vale, lo tengo localizado Luzu ¿Quieres que lo volvemos por los aires? Vale, espera, eh Que voy, que voy Que quiero Yo también tengo dos dinamitas Las quiero utilizar Vale, 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 vale Yo tengo hasta el activador y todo ¿Sabes? Estoy ya, eh Oh, Luzu ¿Qué, qué, qué? Está aquí, está aquí, está aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo Vale, muerto ¡Hola, ya está! ¡Hemos ganado, Vegettoide! ¡Madre mía! ¡Qué gran día, eh! ¡Victoriosos! ¡Ha salido todo! ¡Vamos! ¡Y hermosos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Un poco de lava para el personal Ponemos dinamita ¡No puedo ponerla! Es para hacerse peches ¡Wiii!